En Cadena Diario, atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, la señorita Doña Vanessa... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días, le llamo de las pantallas del Ayuntamiento de... Soy el Sargento Albertos. Sí. Vean, perfecto. Vamos a ver, hemos estado haciendo un análisis de control y hemos investigado con las pantallas de que usted, el seguro del vehículo, no lleva seguro. No, entonces quisiera, por favor, señora Vanessa, que me explicara cuál es la situación de usted. Hombre, porque ahora mismo no me lo puedo hacer. Vale, de acuerdo. Entonces usted, el vehículo, dice que como no puede usted pagar el seguro del vehículo, usted tiene el coche paralizado, ¿no? Claro. Vale, perfecto. Entonces tenemos, cogido por filmación de las cámaras de los patrulla de la Policía Municipal, tenemos que el vehículo sale de la calle del... y va hasta un centro comercial que se llama... Ya. ¿Lo sabía usted esto o no? No. Entonces, señorita, yo es que es lo que no comprendo, ¿cómo se permite usted el ir con un vehículo sin seguro? Es decir, es que, señorita... Yo no sé qué pondrá en su acta, pero vamos. Bueno, esto lo tendrá que usted defender posiblemente en el juicio, ya que usted está diciendo que el coche no se mueve cuando el coche está grabado automáticamente por las cámaras de la Policía Municipal, como que usted se mueve con este vehículo. Sí, pero mi coche no lleva seguro, pero mi coche tampoco se mueve. ¿Perdón? Que mi coche no se mueve del sitio. De todas las maneras, le voy a decir una cosa, señora Bañesa, y se lo digo como sargento de la Policía Municipal. Bueno, llevo muchos años en el cuerpo, ya son casi 25 años. Para la edad que tiene usted, tenga mucho cuidadito cuando hable usted con un mando, ¿eh? ¿Me está amenazando? No, no, yo no le estoy amenazando. Simplemente le digo que... Cuidadito cuando hable con los civiles, porque yo creo que a usted no le ha faltado el respeto para nada. No, es que se lo digo porque está usted en un tono hablando a un sargento de la Policía Municipal que yo primeramente le estoy dando con educación. Y a mí no me chulea nadie por el teléfono. Vale. ¿De acuerdo? No, vale, no. Habla usted con un sargento de usted. ¿Pero qué quiere que le diga? Vale usted. No, no, a mí de momento me habla usted y usted porque soy un sargento de la Policía Municipal. Y a callar. ¿Cómo que a callar? No, no, les digo que a callar, sí. Y en segundo lugar voy a presentarme en su domicilio. ¿Está en su domicilio ahora mismo usted? Búsqueme, no tiene en mi coche el radar, búsqueme. A mí me daría vergüenza que me tuviera que llamar la Policía Municipal diciéndome que voy sin seguro en el vehículo. Y a mí me daría vergüenza ser sargento y ponerme así por teléfono. Hombre, es que me pongo así con la gente que hace delitos y usted hace un delito, ¿de acuerdo? Cabo, prepárame el coche que vamos a ir a buscar. Que hay una chula que se me está poniendo aquí borde en el teléfono. ¿Están sus padres en su domicilio? ¿Me está usted escuchando? Sí, me estoy escuchando, pero vamos, si sabe usted qué cosa se acerca, ¿no? Si sabe dónde vivo. Se la van a quitar las mechas del pelo cuando me conozca. Le paso un momentito con el sargento teniente coronel del departamento 644 de la unidad 162. Bueno, ¿qué pasa? Que usted dice que tiene el permiso de inscripción y el seguro hecho. Que no me cuente en películas. Que ves a la policía y su prima la del pueblo. Pero, ¿sabe usted quién soy yo? Que no sé quién es usted, ni sé quién es el cabo de antes. Que si quieren venir a por mí que vengan, que aquí estoy, que me la... Señorita, esto se está grabando y esto no se preocupe que en el juicio lo vamos a utilizar. ¿Se le va a quitar macarra? Eso es una macarra. Le digo otra cosa para que grabe. Sí, dígame. Voy a coger el coche cuando me salga de los co... Y si me pillan, me paran. Hasta entonces me dejan en paz. Cari, Cari, que te la han... Te la han tragado, te dicen. Te la han tragado, te dicen. Eres un gine. Que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo de parte de tu chico Antonio. Que dice que se va a pensar si se casa contigo o no. Porque veo que no veas... No veas cómo tiras de carácter. Sí, ¿o qué? Madre mía. Madre mía, como para llegar tarde contigo. Vanessa, un besote muy grande de parte de tu chico. Que te la estamos gastando con todo el cariño esta bromita. Venga, un beso, Dios. Chao, bonita. Chao. Hasta luego, Antonio. Hasta luego, Chido. Gracias. ¡Cuídate! Hasta luego. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana... Atrévete... En Cadena Dial. ¿Sí? María Villalón. Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy Isidro Montalvo de Atrévete. Eh, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estás, bonita? Pues muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, estupendamente. Bien, bien, bien. Oye, dale un besote muy grande a tu madre, de parte de todo el equipo, que nos hizo muchísima ilusión, que nos ha mandado unas cajitas de vino y, bueno, ¿qué quieres que te diga? Vale, pues yo se lo digo de tu parte. Díselo, hombre, de parte de todos, que hemos hecho un comentario de todas maneras en antena y todo y... Oye, María, te cuento. Sí. Pero esto, entre tú y yo, el vino está, no sé si está o picado o malo, no lo sé. Sí. Te cuento, te cuento, pero yo no he dicho nada. Entonces, hoy cuando he llegado hemos hecho un comentario y tal, hablando, y es que todas las botellas que ha mandado tu madre, está como picado el vino, ¿me entiendes? Bueno, MJ, oye, MJ no ha venido a trabajar hoy. ¿En serio? Te lo prometo, sí. Dicen que tiene, no sé qué, como un gusano, no sé qué, que tiene como una pequeña... No es una cosa que crea el corcho. Es como una lombriz, dicen, que sale del corcho. Y entonces, yo el domingo estuve vomitando y tal, pero, y bueno, el viernes, el jueves, no, el jueves y el viernes, Javier no ha venido, porque dice que tenía algo problema en el estómago y ha sido por eso, por el vino. ¿Qué? ¿Y dónde la compra tu madre ese vino? Pues allí en Ronda. Pues yo qué sé, pues yo creo que le han colocado un vino que tendrían podrío o algo para tirar o algo. No, pues se lo voy a decir, hombre, para que vaya allí y luego, vamos, hombre, es que sos denunciable. MJ están haciendo las pruebas y todo porque dice que como que le ha hecho el gusano ese, que es un gusano que aunque no se ve, que es muy pequeñito, y que te hace la infección en el estómago. Y Roberto mañana ha dicho que lo va a llevar a un sitio, un laboratorio de análisis para que le echen un vistazo. Claro, que lo lleven y que nos digan el resultado para decirlo nosotros dónde lo hemos comprado, vamos, porque... Desde luego, no veas que disgusto porque lleva hasta de que nos habéis hecho el detalle, María, a ver si me entiendes. Pero dices que yo no sé cómo tu madre también no nos asesora de esto. No, hombre, yo qué sé, hombre, mi madre, a ver, que hemos bebió más veces ese vino y nunca ha pasado nada. Pero escucha un momentito, pero este vino, a ver si va a ser de esos que a lo mejor se lo regalan a tu madre gratis y el vino podría. No, no, no. Escucha, ¿sabes quién está mal, mal, mal? Juan Carlos Chávez, el director. Pero esto es verdad. Sí, sí, Juan Carlos, además Juan Carlos está, bueno, le fuimos a, ayer por la tarde estuvimos echando un vistazo porque no nos dejan entrar porque está en, como una incubadora metido. Pero, pero bueno, pero el vino que era radioactivo, ¿o qué? Bueno, Juan Carlos está como una incubadora con tubos así de oxígeno y nada más que puede beber, tomar papilla y tenemos que estar casi a un metro de distancia porque no nos dejan acercarnos al cristal. Es que no sé, bueno, ya la voy a llamar a mi madre. Espérate un momentito, voy a, como estoy aquí en el curro, voy a llamar a tu madre un momentito y hablamos los tres. Espera, espera, ¿tu madre cómo se llamaba? Paqui. Paqui, vamos a llamar a tu madre a ver qué nos dice ella. Espera, ya si hablamos los tres. Dice, llama a la tuita, digo, bueno, yo le llamo y no pasa nada, digo, no, pero que no se lo tome la chica tampoco. ¿Y llame? Paqui, escucha que soy Isidro Montalvo de Atrévete. ¡Hombre! ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, feliz año nuevo y mil gracias por el detalle del vino que no te puedes imaginar la emoción que nos ha hecho. Escucha que está tu hija también pincha en antena, escucha que te escuche, salúdala. Mamá, ¿qué haces? Hola, cariño, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Cuéntaselo tú, María. Dime. Que no, que resulta que los vinos estaban malos y están casi todos enfermos. ¿Ah, sí? Sí. Pero no es como mamá. Mamá, ¿no es broma? Sí, Paqui, sí. Que me la mamá y Isidro en plan, para contármelo en plan, para que lo sepamos y eso, pero que por lo visto el corcho tenía una bacteria o no sé. Bueno, pues eso está ahí la bodega que sale a cargo de ellos. Pero es que ha caído enfermo casi todo. Bueno, Javier no vino dos días de la semana pasada y el que está chungo chungo, pero chungo de que van, no sé, si tendrán que hacerle un vacío de estómago o algo, es Juan Carlos Chávez. ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Entonces yo te llamaba para que no hagáis más regalos de estos porque estáis metiendo una caña al personal que no veas. Paqui, María. ¿Qué? Que os estoy gastando una broma, jolines. Oye, María, Paqui, que os deseamos desde Atrévete un feliz año y que os queremos un montón. Bueno, nosotros os queremos más todavía. Bueno, un besote muy grande a las dos, bonitas. Venga, a ti, dale un beso a todos por ahí, dale. Por supuesto que sí, un besote a todos grandes. Venga, gracias. Adiós, bonitas. ¡Chao, vamos a ver! Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. El señor don José Luis... Sí, bien. Hola, muy buenos días. Le llamo de... Le habla el sergento Sánchez. ¿Sí? Muy buenos días. Vamos a ver, tengo aquí una notificación que me han mandado de la comunidad valenciana. Sí. Vamos a ver, usted es propietario de... Un segundito, porque estoy viendo aquí. Correcto. Es matrícula 220, ¿verdad? De color negro, ¿verdad? Coincide toda la documentación. Le llamo por lo siguiente para comunicarles que desde el día 1 de este año, del 2010, existe un curso de recuperación de vía sobre información y repaso al código de circulación. Y en este caso estamos hablando de que usted ha superado la velocidad en bastantes niveles. Estamos hablando de 165,2, que viene aquí figurado justamente lo que es el radar, cuando usted tenía que marchar en esa vía a 100 kilómetros por hora. ¿La denuncia le ha llegado con 300 euros? Sí, 300 euros, pero bueno, creo que se ha pagado, que fueron 210 al final por... Esa multa, a día de hoy nosotros en la Dirección General de Tráfico no tenemos notificación de que esté pagada esta multa. Bueno, primeramente se le va a suspender de 8 puntos, más luego tendrá usted que asistir automáticamente a los cursos de recuperación del código de circulación de seguridad vial. Vale. Vale, entonces dígame por favor la agenda de usted para que puedan mandarle una carta certificada de tráfico. ¿Qué agenda me está pidiendo? Todos mis datos, ¿me tiene que notificar algo? No, le estoy preguntando, señor, que me diga usted cuándo usted pueda asistir a estos cursos para que yo prepare la agenda, para que pueda usted dar esos cursillos de vía... No sé cuándo pueda asistir a esos cursos, yo trabajo todos los días. Pues estos cursos son obligatorios, ¿eh? Y me consta que todo este tipo de notificaciones se hacen por correo, certificado y demás, lo que haga falta. Y bueno, ya está, y si me tiene que notificar algo, me lo he notificado por correo. Le voy a decir una cosa y me va a disculpar que me voy a, digamos, a ser un poquito más claro con usted. Primeramente, me está usted un poquito faltando el respeto como sargento de la web de cilícita. En absoluto, en absoluto. Yo no le falta el respeto para nada, no le he subido el tono, no le he insultado, le estoy hablando muy claro. No, no, es que le noto un poquito chulo, sí, le veo un poquito chulo porque primeramente cuando le estoy diciendo que iba a usted... Es que me suena muy raro lo que me está diciendo. No, no, no tiene que suelar ni raro, simplemente le voy a decir una cosa. Era muy raro que me esté llamando para decirme esto. Vale, pues yo simplemente le comunico que recibirá usted una carta en su domicilio donde usted tendrá que asistir. Vale, y otra cosa que le voy a decir como sargento, ¿de acuerdo? Tenga usted cuidadito porque hemos detectado algo mucho más grave que está haciendo usted y es poner a su madre, a su madre, como titular para quitarle los puntos cuando es usted el que consume estos puntos. No me diga. Es decir, usted está utilizando el nombre de su madre para que se le quiten a su madre los puntos cuando es usted el que está haciendo todo este tipo de incidentes. Usted hace que te notificara o me lo manda por correo. Me parece que lo que le queda a usted en el 2010 va a tener usted poco tiempo para conducir porque le voy a quitar los puntos pero de un golpe. Sí, sí, de un golpe. No me obligue a tirar de placa que entonces es cuando se le va a cambiar la cara. Sí, sí. Ah, tiene de placa, tiene de placa. Le voy a pasar un momentito con el teniente coronel Albertos. Sí, Albertos, qué bueno. Le paso. José. Sí. A ver si aprendes a conducir como toca. José Luis, que te voy a mandar un patrulla y te vamos a quitar los puntos de un plumazo. Sí, de un plumazo. Bueno, que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo de parte de tu socio Antonio. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Venga, nos vemos. Chao. Ten cuidado, que te van a colocar los puntos. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas.